curricular fue algo muy importante, ¿no? Entendemos que de alguna manera va a costar un poco poder implementarla, ejecutarla, pero fue una propuesta desde muchos sectores y evidenciando desde nuestro sector estudiantil de secundaria, nosotros propusimos, nosotros luchamos e hicimos la consulta a nuestros estudiantes de base mediante foros ampliados, foros de debate, reuniones a niveles departamentales en áreas rurales y urbanas, y estos temas que ahora están incluidos en la mayoría curricular fueron propuestos también por nosotros, la educación sexual integral, los derechos sexuales reproductivos, la despatriarcalización, derechos humanos, muchos diversos temas más, inclusive ahora se encuentra la educación financiera, y que tiene relación con lo que vamos a estudiar, o en este caso relación con nuestra educación superior.